Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, yo era parte de su vida ayer Y sonora Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba parte de su sal Y su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire Era libre Era libre Era libre Y yo le creí Y yo le creí Ahora está Señora Ahora está Señora Número En primer tipo Él me dijo Quisiera